Palabras del Presidente de la República. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy venimos acompañando la gestión de su alcalde Francisco y de Javier y de los alcaldes distritales de la provincia de Huarochirí a inaugurar una carretera que era necesaria para Callahuanca para complementar el programa de Mi Tierra, un producto, pero también para decirles que nos identificamos con Callahuanca y que creemos que es una forma de decirles a un pueblo que lo respetamos es preocupándonos en su conectividad, sobre todo porque esto va a permitir mejorar las condiciones de vida de nuestras familias. Asimismo, creemos que el desarrollo tiene que ser integral y por eso, como ha dicho Javier, nos estamos preocupando por la política social, programas sociales que tienen que ser defendidos por el pueblo y no permitir que hayan intereses económicos del pasado que quieren tumbarse los programas que hoy día llegan durante todo el calendario, toda la etapa escolar, no solamente 90 días, y que hoy día se preocupa por entregar más de 3 millones de raciones diarias a chicos, chicas, nuestros hijos, que hoy día con este complemento alimentario pueden tener un mejor rendimiento en los colegios. Todo esto dentro del marco de una política de lucha contra la desnutrición. Tenemos que erradicar la desnutrición crónica infantil, tenemos que mejorar las condiciones de nuestros hijos para que estudien y no se queden dormidos en las aulas. Tenemos que avanzar en el aseguramiento integral de salud para todos los chicos y chicas de los colegios públicos. Tenemos que ampliar el programa Beca 18, Beca Presidente de la República, para permitir que nuestros hijos y nuestras hijas puedan acceder a la educación superior aun cuando la familia no tenga los recursos para dárselos. Por eso ya estamos en más de 15.000 beneficiarios de programas de becas. Y vamos a seguir ampliándolos porque tenemos que, más que duplicar esta meta para el año 2016, tenemos que seguir trabajando para que más chicos y chicas tengan la oportunidad de mejorar, de cambiar, de transformarse a través de la educación. La gran transformación se hace a través de la educación, de la buena alimentación, de la buena salud. Y de esa manera podemos nosotros como Estado decir, estamos transformando nuestra realidad. Para esto necesitamos trabajar de la mano con las autoridades regionales, con las autoridades municipales porque no podemos darnos hoy día el lujo de pelearnos. Más aún cuando estamos tocando, estamos pisando callos de intereses económicos que estaban acostumbrados a lucrar, a sacar provecho económico de la pobreza, de la extrema pobreza y de las necesidades del pueblo. Hoy día tenemos que unirnos todos, todos los peruanos y peruanas de buena voluntad y defender las conquistas del pueblo y no permitir que esas conquistas retrocedan. Los programas sociales se quedan para quedar para larga vida. Llegan y se quedan. Y tenemos que consolidarlos, expandirlos, ampliarlos para que lleguen a todos y a todas. Esa es una política real de inclusión social. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos mejorar las condiciones de vida de la mujer, de la familia, de los hombres. Y queremos mejorar de esta manera la condición de vida de las comunidades y de los pueblos. Queremos que Callahuanca, los distritos y pueblos de Huarochirí y de toda Lima región tengan una oportunidad. Construyamos esa oportunidad. Esa oportunidad no es gratis porque nada es gratis en la vida. Hasta el aire y el agua que consumimos cuesta. Y esta carretera ha costado. Son casi 4 millones de soles que ha salido el gobierno regional y el gobierno regional ha tenido que ver cómo hace para presupuestarlo. Así que todo cuesta. Lo importante es que hay un manejo transparente. Hay una mentalidad diferente, distinta de las autoridades regionales y locales de identificarse más y más con las necesidades del pueblo. Más allá de intereses y colores políticos partidarios, la necesidad no tiene color partidario. La necesidad no tiene bandera. El hambre, la necesidad de conectar nuestros pueblos con una buena pista, eso va más allá de colores partidarios. Esos son temas de unidad nacional en los cuales desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, todos tenemos la obligación de darnos la mano, de abrazarnos y trabajar en una misma dirección. Por eso yo le digo a Francisco y a Javier que para lo que es los temas de desarrollo de Lima Región, cuenten conmigo como un soldado más, como un ciudadano más que quiere ayudar en lo que se puede para desarrollar los hospitales para Lima Región, las carreteras que permitan conectar Lima con la zona centro del país. De tal manera de darle mayor respiro a la carretera central, generar mayores oportunidades para que haya integración comercial con lo que es Lima Región, con los departamentos del centro como Junín, Pasco, Huánuco. Y esto va a mejorar las condiciones económicas. Hoy día, Francisco, tenemos que ver las oportunidades de Cayahuanca con sus frutos, con su potencial turístico, la chirimoya y todo lo que se puede hacer con chirimoya. Es decir, mucha gente que vive en Lima, cercado, en Lima ciudad, quieren respirar aire puro, un fin de semana, un fin de semana largo y quieren venir a pueblos como Cayahuanca, donde haya gente hospitalaria, donde haya donde alojarse, donde haya buena comida, y donde uno pueda ir cómodamente a una pista. Y eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Buenos servicios para que cada fin de semana vengan las familias aquí, dejen su plata porque quieren pasar un fin de semana en paz, fuera del estrés del trabajo en Lima. Y eso es lo que tenemos que trabajar acá. Ese es el potencial que tiene Cayahuanca. Mientras que en Lima ahorita estamos todos con nubes cerradas, con frío, acá está haciendo calor. O sea, una forma rápida de encontrar calor, de tomar un poco de sol desde la ciudad, es venir a Cayahuanca. Y está cerca. Así que acá hay una oportunidad para generar desarrollo, generar riqueza. Y en eso, cuenten conmigo, vean ustedes qué otros proyectos hay, y así como usted me ha dado el honor de considerarme hijo ilustre, y tú, Javier, de todo este honor que me haces al darme estas atenciones, también dígame en qué les puedo servir para seguir ayudando a Cayahuanca y a todo Guaruchirí, a todos los detritos de Guaruchirí, con lo que es saneamiento básico, lo que es mejorar la electrificación donde falta electrificación, mejorar, llegar con los programas sociales a las familias más pobres, de extrema pobreza, comprometernos a mejorar los centros de salud, comprometernos a llegar a tocar el corazón de la gente, sus necesidades, entenderlas, porque todos somos seres humanos, todos nos cansamos, todos tenemos expectativas y esperanzas, y esas esperanzas tenemos que trabajarlas juntas, porque la esperanza de ustedes es la esperanza de este gobierno. Por eso es que estoy aquí, es la segunda vez que vengo y no es la última, en cualquier momento caigo por Cayahuanca, la próxima de repente vengo con Nadine también, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, y les vendremos a comer las ricas chirimoyas, a probar el helado de chirimoyas, y a pasearnos por acá, saludándonos con la huatia también, así es la pachamanca. Muchas gracias a todos ustedes, ¡que viva Cayahuanca! ¡que viva Guarochirí! ¡que viva Lima! ¡que viva el Perú! Muchas gracias. ...de palabras entonces del presidente de la República en esta ceremonia de inauguración de las obras de remodelación y mejoramiento y asfaltado total de la carretera Barba Blanca, Cayahuanca, en la provincia de Guarochirí. Amen.